Los que hayan leído a Proust, que levanten la mano. ¿Y eso? Proust. Estoy trabajando con Gaspuri. ¿Con el novelista Gaspuri? ¿Romócito cuánto voy a cobrar? ¿Sabes que hay una secretaria de destruir el planeta que me cobra menos que tú? Que lo siento. Muy pacífico. Cállate la María, por favor. ¿En qué estoy pensando? En una novela. ¿Romántica? ¿Que te ves linda así? Bla, bla, bla. Es una pareja que cuando eran jóvenes cuidaban una plantita. ¿Un bonsai? Claro. Un bonsai que simbolizaba su hombre. ¿Me estoy volviendo? Bla, 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 bla. Qué increíble igual. ¿Qué cosa? Pensar lo que sería de nosotros si no hubiésemos conocido a los 14 y hubiésemos estado todos de tiempo juntos. ¿Qué más pasa? Lo de siempre. Todo se da a la mierda. Yo pienso que todavía estaríamos juntos. ¿De verdad lo piensas? Te lo juro. Bla, bla, bla.